Hace unos meses vinimos hasta Claypole, a Don Orione, y nos encontramos con la historia de Hugo y sus cinco hijos. Vivía en una cochera. Queremos saber qué es de su actualidad, cómo siguió su historia. Vendimos las casas por problemas de pareja, no conseguíamos alquileres por el tema de los chicos y todas esas cosas, y hoy estamos acá, en la calle, que nos prestó la chica de acá del garage. Y nos dio este lugarcito por un par de días. Hugo, ¿cómo andás, Martín? ¿Qué haces, querido? ¿Todo bien, vos? La cochera. La cochera. Viejos, recuerdo. ¿Te conocimos acá? Acá me conocieron. ¿Viviendo con tus hijos? Con mis hijos ahí adentro. ¿Hoy ya no estás más acá? No, gracias a Dios dio un buen giro, que la gente me ayudó y pude comprar mi terrenito y hacer mi casita. Bueno, después pasaron cosas. Un día salí, fui a visitar lo de mi suegro, y cuando volvimos, teníamos la casa vacía. Me entraron, me robaron dos veces. Lo único que me dejaron fue el ropero, el somier y la mesa. Después me llevaron todo. Tuve que volver de vuelta a Don Oriones, y bueno, estoy en construcciones de vuelta con mi casa. Vos, ¿cuándo pudiste, cuando juntaste y pudiste comprar ese terreno? ¿Ese terreno lo compraste dónde? En los hornos, en La Plata. ¿Y ahí dos veces te afanaron? Dos veces. ¿Cómo hacías para no quebrarte delante de tus hijos? ¿O qué sentían ellos cuando veían...? Nada, en el momento ese, sí, traté de aguantármela y no llorar delante de ellos. Me fui para afuera, la bronca y la impotencia. Mis lágrimas en otro lado, que no me vean ellos. Y bueno, después, a reanimarlo y esas cosas. Y decir, bueno, no pasa nada. Trato de evitar y cambiar el tema, porque no quiero hablar. Y uno se hace mala sangre por ellos, ¿no? Porque yo si quiero, me puedo dormir a cueva ajo de cualquier cosa, pero ellos son chiquitos. Ya tienen porque están pasando estas cosas. ¿Qué ves cuando mirás esa cochera? Muchas cosas. Tristeza, porque a donde llegué. Y después, bueno, gracias a Dios, ya no estamos más acá. ¿Cuánto tiempo estuviste acá con tus hijos? Y una semana, 15, 10 días, por ahí estuvimos. ¿Los días eran...? Eternos. Eternos, sí, no pasaba más. ¿Le guardás un cariño que terminó siendo una especie de recuerdo? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí que no. ¿Nos llevás a conocer tu casa? Sí, vamos. ¿Qué tuvo que pasar para que salgas de la cochera? Me tuvo que ayudar la gente. ¿Salió la nota al aire? Salió la nota al aire. ¿Y se empezaron a dar los...? Se empezaron a dar la... ¿Todos los que te tendían una mano? Sí, exactamente. Gente que no conocía, gente que conocía, amigos, todo. ¿Y cómo es, Hugo, levantarse, caerse cuando te roban, volver a levantarse? Hay que levantarse, hay que lucharla, hay que seguirla. Tengo que poner a pensar mis cinco hijos. Que si yo me quedo tirado en una cama depresivo, que me robaron, me arruinaron de vuelta, de lo poquito que tenía, que conseguí, me lo sacaron de vuelta, así, de un día para otro, mis hijos van a estar peor que yo. ¿Y cómo hiciste con el rebusque, digamos, para, digo, más allá de la colaboración que generó verte en la televisión para la gente, después seguir en el día a día? No, y te fue a trabajar. ¿Trabajar? Trabajar, invertir, hice mi casita en un techito, un pisito, para poder estar viviendo y la poquita plata que me quedó, invertí en cositas para vender, para poder sustituir. ¿Qué vas a ferias? Hago ferias, sí. Voy a bosque, voy a kilómetro y a espeleta. ¿Llegamos? Llegamos. ¿Qué está mi mamá, Martín? ¿Qué es tu mamá? Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Y bueno, acá estamos, Martín. Acá estamos. La construcción. Mirá. Ladrillo, ladrillo. Como todo en la vida. Contame a ver cómo tenés pensado seguir la obra, porque estás en plena obra. Sí. Bueno, esto acá va a ser lo de mi mamá y acá va a ser donde vamos, acá donde dormimos ahora todos. Estamos viviendo así por el momento. Fíjate, entramos, comedor, cocina, heladera. Sí, esto queda así porque está todo junto, porque es el lugarcito que está techado. Claro. Con el tema que tenemos con las chapas y esas cositas. Vamos, vení. Pero bueno, acá dormimos, duerme mi mamá solita acá y yo duermo con los chicos ahí. Ahí. Frío no pasan. Y no, pues dormimos todos juntitos. Pero bueno, es momentáneamente hasta que podamos terminar la casa. ¿Qué historia la de Hugo, no? La verdad es que sí. Yo no puedo hablar de él. ¿Se te vienen muchos recuerdos? Sí. Sí. Y él siempre con sus hijos atrás. Va, viene, lo lleva a la escuela, lo trae. Sea lo que sea, él siempre con los chicos atrás. Cuando era chiquito, ¿ya lo veías así que iba a ser un batallador? Él siempre, no, siempre fue. Él siempre, siempre. Él se te escapaba, yo trabajaba. Y él se escapaba y se iba a vender a los trenes, estampitas. ¿Qué edad tenía? Ocho años, nueve años. Mirá. Siempre, él siempre fue igual. Vení, Hugo, acercate. ¿En qué ayudó la vieja? En todo, siempre. Toda la vida. Y bueno, familia, es la sangre que tira. Sí. La verdad es que sí. ¿Sonías con el día que le termines la casa? Sí, sí. Ella quería dejar su casillita de madera. Y yo le dije, no, vamos a hacerlo. Le dije, vamos a hacer material, vamos a hacer todo. Va a costar, pero tranquilo, despacito vamos a ir a hacerlo. Lo feo va a ser ahora cuando yo le dije, chicos, no tenemos que ir acá. Otra vez con las mochilas, con la bolsa, con la pasada colgada en la cabeza. Buscá algo, güey, goza, dormí en la calle. Eso es lo más feo. ¿Qué se dice en este día de sol? Después de todo lo que pasó en el medio, de la primera vez que te grabamos en esa cochera con la familia. Estoy mejor, me siento bien. Siento bien porque estoy trabajando. También tengo, gracias a mi hermano que me presta la camioneta para poder trabajar. Y eso me da una gran mano. Los chicos están bien, mejor. Van todos los días al colegio. Que cosa que cuando estábamos allá no lo podíamos hacer. Si tuvieras que pedir un deseo más. Terminar mi casa. No te digo una casa de lujo. Tener el techito con la abertura, el pisito y después de a poquito decirlo. Muchos de los que te ayudaron están mirando en este momento. ¿Qué querés decirles? Muchísimas gracias por la mano que me dieron. Y nada, quiero terminar mi casa. Si hay alguna posibilidad de... Más que nada del techo, que es lo más caro. Qué lindo, ahí estaba el alias Megan, dos puntos, que estaba ahí, aparece ahí en pantalla. Voy a reiterar en algo que suelo decir cuando veo este tipo de notas, Nelson, Martín. Nosotros mostramos historias, contamos historias, nos emocionamos a través de estas historias. Pero qué lindo es poder darle continuidad, como la historia del nene y su dibujo en Corrientes, el 9 de julio. La historia de Hugo, porque le estamos dando un lado positivo y esperanzador también. No solo por Hugo, sino porque nos está mirando del otro lado. Por supuesto, se lo ve a él mucho mejor. Por favor, está en la dura tarea de cubrir también una ausencia que esperemos que tal vez el futuro... Por eso a las cuestiones de salud mental no hay que joder mucho, son temas serios y tienen que ser encargados por profesionales. Y hablamos del caso de la madre. Hace de padre, madre, lo ayuda mucho a su mamá. Y la verdad es que todos los días tiene dos horas y media para llevar a sus hijos al colegio y dos horas y media para ir a los buscar. En el medio trabaja en los rebujes de las ferias que se van dando en los distintos puntos. Pero se lo ve mejor, se lo ve con esperanza y bueno, va para adelante. Está con un proyecto de vida. Gracias Martín. De nada. De nada.